¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Crash Team Racing. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior y por cierto, y por cierto, llegamos con Oxide. Ya por fin, bueno la última vez que en el capitón anterior nos lo encontramos terminando la última carrera y según él muy valientemente me retó y me dijo vente papacito, aquí tengo lo tuyo, entonces vamos, vamos para allá. No sé qué nos tendrá preparado, pero vamos para allá y como siempre les recuerdo que si les gustan estos videos pues apoyarlos con su like y su comentario, es total y completamente gratis. Muchas gracias a todos los que apoyan con su like. De verdad, muchísimas gracias. No sé si esta sea la última carrera, el último capítulo, no tengo idea, pero me suena a que sí, ¿eh? Me suena a que sí, dense cuenta que aquí tenemos a Oxide y ya... pareciera ser la última carrera, a ver qué tal nos va. ¡Ay, qué trampo! ¡No manches! ¿Se checaron esas trampas locas de ese men? ¿Se checaron esas trampas locas de ese men? ¡Arrancó en el 2, él! ¡Pero qué le pasa! ¡Ven que le damos! ¡Le dimos! ¡Perfecto! ¡Sí le dimos! ¿Ok? Esto lo vamos a utilizar más como defensa, creo yo, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No debería estar poniendo posiciones ahí... En todos lados, porque al final, en la siguiente vuelta me pueden afectar a mí. Al final, en la siguiente vuelta podrían ser contraproducentes para mí. Así que no sé. No sé si estoy haciendo bien o mal. Pero por lo menos le llevamos una ventaja a Oxide monstruosa, ¿eh? ¡Cole! ¡Ese turbo debía haberlo agarrado! ¡Y ese también, no más! ¿Ok? ¿Ok? Mejor me caigo un poquito y me concentro, ¿no? ¡Abrace a la fregada! ¡No! ¡No, señor! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Uf! ¡Uf! Va a querer ganarme ventaja, ¿eh? ¿Ok? Tengo que agarrar perfecto esta curva, si no, no la voy a contar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Lo bueno es que no avienta hacia adelante, ¿eh? Pero... No sé. Tengo miedo por... Tengo miedo por la siguiente razón. Está siendo demasiado fácil pelear la carrera contra Oxide. ¡Uy! Escucho bombas, ¿eh? Creo que ya se lo... ¡Ay! Entonces esas son las que se trae. Primero saca una, después saca otra. Lanza bombas cuando se le antoja lanzar bombas. Y lanza otra cosa cuando se le antoja lanzar otra cosa, ¿no? Esa es la que se trae el Oxide. Ahora todo tiene sentido para mí. Bien. Caemos aquí. ¡Híjole! En la vuelta número dos, ¿eh? Uno más. Pero ya les digo que tengo miedo porque esto está siendo demasiado sencillo. Entonces... No sé qué sorpresita nos tendrá. Pero huele mal. Esto me huele muy mal. Lo estoy dejando muy, muy atrás. Esta es la última vuelta. Ahora sí creo que me puedo dar permiso de soltar todo lo que se me hinche la gana. Ya es la última vuelta, ¿eh? Digo... Ya ni siquiera lo escucho, ese men. Ya ni siquiera lo escucho, ese men. Con eso les digo todo. Ya no lo escucho lanzar sus pociones ni nada. Buena señal. Buena señal. Ya no voy a volver a pasar por ahí, así que soltémosle eso. Perfecto, perfecto. Cuidado con las que yo puse, ¿eh? Cuidado con las que yo puse porque sí me puede complicar la situación en algún momento. Vamos a ponernos el escudo. Al cabo que este ya es, creo, casi permanente. Creo que ese escudo no se acaba hasta que alguien me golpee o hasta que yo lo aviente por allá. Bien. Bien. Excelente. Ahora sí agarré el turbo, ¿eh? ¡Vámonos! La carrera contra Oxide, demasiado... Hoy sí vengo, ¿eh? Hoy sí vengo... Hoy sí vengo con ganas de ganarse, ¿no? Cosa que en las carreras del capítulo pasado pura... Uy, lo escucho otra vez. De pronto lo escucho otra vez a Oxide. Creo que ni siquiera alcanza a llegar este men. Desafío interestelar, carrera. ¡Ve, ve, ve! Le llevamos cinco segundos de ventaja a Oxide. Nada más. Estuvo demasiado sencillo esto, ¿eh? A comparación de las pasadas. ¿Qué? ¿Ya se ríe? ¡No puedo creer que me hayas ganado! ¡Nunca pierdo! ¡Qué vergüenza! ¡Se reirán de mí en toda Gasboxia! Bien. Tu desgraciado planeta quedará verde y frondoso. Pero al menos no tienes todas mis reliquias del tiempo. Hasta que no las hayas ganado y compitas otra vez. ¡Nunca podrás decir que eres el más rápido! ¡No será la última vez que te enfrentes con Nitros Oxide! ¡Nos volveremos a ver! ¡Ah, mendigo! No me dejó ganar por la buena, ¿verdad? Ahora tengo que sacar todos sus mendigos desafíos y cosas... ¡Ve! Así es como se termina esto. Nos quedamos a una sola carrera de terminar... De terminar con la serie de... De Crash Team Racing y yo... Creo que de haber sabido que faltaba nada más una carrera... Nos la habríamos aventado desde... No, no, no. Pero qué bueno que no me la aventé en el capítulo anterior porque... La neta, ayer no andaba chido yo. Ayer no andaba chido, no me salía ningún turbo. Andaba chocando por todas partes. Eh, qué bueno. En cierta forma, qué bueno que no lo grabé ayer, esta carrera, ¿no? Álbum desbloqueado. Felicidades, acabas de desbloquear el álbum. Puedes acceder a... Ok. El álbum tiene así como que todos los diseños de cuando se empezó a hacer el juego. Mira qué bonito. O sea, todo esto lo ven así muy bien hechecito, pero fue pintado a mano, ¿eh? Obviamente en Photoshop o en algún programa de diseño gráfico, pero... Pero fue pintado totalmente a mano. Ve los escenarios y todo. Todos estos son dibujos hechos a mano, ¿eh? O sea, antes de poder hacer los escenarios en 3D y todo... Primero tienen que hacerlos a mano. Y ya que dicen, ¿sabes qué? Este diseño se ve chido. Vamos a hacerlo así. Se lo pasan a los que hacen los escenarios. A los diseñadores 3D. Y ellos se encargan de copiar el dibujo en 2D. Pero hacerlo... Que se vea tal cual. Igualito. Pero ya en un diseño mucho más elegante. Y la verdad, les quedó muy bonito el juego. Incluso gráficamente se ve mejor que el Crash Bandicoot. El Sane Trilogy. Pero esto es por la situación esta de... De que como es un juego de carreras... Pues se pueden dar el lujo, ¿no? De darle más gráficos. Nos acaban de desbloquear a Oxide como personaje jugable. A ver, vamos a verlo. Personalización, personaje. Aquí tenemos a Oxide. Tiene poco giro, poca velocidad. Pero tiene mucha aceleración. No es mi tipo de personaje, la verdad. No es mi tipo de personaje. Pero mira, tenemos a Coco. Tenemos a Coco Retro. También cuadradita. Pero bueno, vamos a llevarnos a Coco Electron. La Coco lo que tiene... Es que tiene mucha curva, ¿eh? O sea, puede dar unas vueltas muy, muy cerradas. Ahora, vamos a lo que le llama el buen Oxide. Esto de las reliquias. Las reliquias. Déjenles enseño a ver si llegamos a algún lugar. Vamos a ver si llegamos a algún lugar. Mira, por ejemplo. Aquí están las gemas, ¿no? Aquí están las gemas. Aquí están. Estas son las reliquias. No tengo ninguna. Se supone que para hacer esto... Necesito 10 reliquias. Para hacer esto necesito 5 gemas... De cada una, creo. O 5 de la que sea. Creo que 5 de cada una. Creo que sí son 5 gemas de cada una. Pero bueno, entonces vamos a lo de las reliquias. A ver si logramos sacar alguna. Miren, aquí está esta puerta. Esta puerta necesita dos llaves. Pones las dos llaves ahí. Se abre. Y aquí lo que tendríamos es una gema. Es una gema. Que para conseguir dicha gema... Se necesitan... Oh, se necesitan otras cosas. O sea, esto no se acaba, ¿eh? Tan fácil. Chequen. Debes conseguir 4 fichas CTR de este color. Y ve al torneo de la gema. Consigue la mayor puntuación de las carreras. Y obténla. Ok, o sea, necesito conseguir esas monedas. Pero esas, según yo, las consigo repitiendo nuevamente las carreras que ya antes habíamos hecho. Es decir, a ver, me voy a venir por acá. Que creo que son... Es donde están las primeras carreras. Que hicimos. Según yo. Aquí está esto. Según yo, si nos vamos por acá. Regresamos a la playa del inicio. Y sí, justamente aquí tenemos la playa del inicio. Vean que se acaban de habilitar ya todas, todas estas carreras. Absolutamente todas. Se han habilitado. Por ahí tenemos una moneda CTR morada. Que son de las que me dicen. Aquí hay una moneda CTR roja. Y aparte, hay una reliquia. O sea, que si yo entro acá. Desafío CTR, carrera por la reliquia. A ver. Vamos a ver qué es esto. Les voy a ser bien sincero. Yo jamás... Para conseguir el mejor tiempo posible, corre y rompe cajas de tiempo. Cada caja que rompas, congelará el reloj. Si consigues un buen tiempo, ganarás una reliquia. Ok, esto es contratiempo. Igual que las de Crash Bandicoot. Yo jamás me aventé este juego con las reliquias. Yo nada más terminé la historia. O sea, en las carreras normales. Y ya. Hasta ahí le dejé. Jamás me aventé lo de las reliquias. Ni nada de eso. A ver qué sale. A ver qué sale. Esto de las carreras contratiempo. Vamos a ver si alcanzamos a sacar una. Por lo menos antes de despedir el episodio. El episodio de hoy. Que básicamente ya es el último episodio de Crash Team Racing. Es el último episodio de Crash Team Racing. ¿Por qué? Porque ya se acabó la historia, básicamente. A ver, a ver, a ver. Déjenme ver. Voy a ir por la del número 2. Voy a irme por la del 2. Allá a la izquierda había una de número 3. Vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos esto. Uy, acá hay un 3. Me la llevo. Excelente. Híjole, no, 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 no. ¡Y no! No estoy agarrando como debo las cajas. A ver. Está del 2. Me lo voy a llevar. Menos 2 segundos. No, no, no. Ya vi. Lo que se trata es conseguir todas las cajas. Ok, 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 ok. Entonces, de vuelta en vuelta tengo que encontrar la forma de conseguir cada una. De vuelta en vuelta tengo que encontrar la manera de conseguir cada una de las cajas. Por ejemplo, estas son las más difíciles. Estas son las más difíciles de conseguir. Ya me las llevo. Mira, nos llevamos todo esto. Aquí tengo que elegir una, creo. Puedo llevarme esta, por ejemplo. Y luego estas tres. O sea, la cosa es que al dar las tres vueltas conseguir todas y cada una de las cajas. Al dar las tres vueltas. Vamos, primera vuelta. Conseguido. Nos llevamos esto. Llevamos 14 cajas. 15 con esta. Aquí tenemos una. Aquí tenemos la otra. 17. Llevo tantas como quisiera, eh. Con esta de acá por poco y se me olvida que está esta de acá. Y esta de acá también. Las más difíciles que eran las de allá arriba ya las agarramos. De eso no hay... No hay mucho problema. Aquí lo complicado va a ser agarrar esta. A ver. Llevar esto. Ok. Chocamos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esto. Bien. 25. Sí, 25 cajas. 26. 27. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. No se me pase ni una, eh. Bueno, y aquí va a ser complicado porque aquí tengo que agarrar las dos ya. Aquí no. Aquí tengo que agarrar las dos. Oh, tenía que haber agarrado una y una. O sea, que cuando me fui por las de allá arriba tenía que haber agarrado también las que estaban abajo. Ok, 29. 30. Me faltan dos más. Dos cajitas más. ¿Que dónde están las dos cajitas que me faltan? Tengo idea. Hay que estar aquí delante, ¿no? No manches, ¿dónde están? ¿Es de dos? Ah, sí, es de dos. Ok. Va. No, no es cierto. Eso es. Así se hace. Velocista. Ah, no, pero sí. Al parecer sí funcionó, aunque solo tengo 31 cajas. Me faltó una. ¿Quién sabe dónde? Me faltó una. ¿Quién sabe dónde? Pero mira, sacamos la reliquia. Sacamos la reliquia de Zafiro. Nada mal, nada mal. Conseguimos una. Es la primera reliquia que consigo. Es complicado, ¿eh? Va a ser complicado. ¿Por qué? Va a ser complicado conseguir las reliquias por la siguiente razón. Hay muchas cajas que se consiguen en rutas que yo no conozco. Ahorita me tardé un buen en encontrarle cómo era que me tenía que subir ahí a conseguir las cajitas que estaban ahí arriba. Es un atajo, obviamente, que yo no me sabía. Ahora ya me lo sé. Pero volvemos a lo mismo. No, volvemos a lo mismo. Para aprenderte, para encontrarle cómo agarrar todas las cajas en cada lugar. Me voy a tardar lo suyo. Oye, qué bonitos efectos le pusieron a Coco, ¿eh? Con esa skin. Mira, mira, mira. Están siendo los efectos que le pusieron con esa skin a Coco. Genial. Ganaste una reliquia. Una reliquia. La primera. Regresa al juego. Me dieron unas calcomanías. Me dieron un diseño, ¿no? De vehículo. Ay, qué chapa. Yo pensé que me iban a dar algo más bonito. Solo me dieron eso. Uy, chale. Pero bueno, así como esa, hay varias reliquias que se pueden conseguir. En otros lugares solamente se consiguen las monedas CTR como en esta. En este no se consigue reliquia, pero sí que se puede conseguir una moneda CTR. Recoge todos los cristales de la arena antes de que se acabe el tiempo. Y así conseguirás una recompensa. Ok. Todos los cristales de la arena antes de que se acabe el tiempo. Volvemos a lo mismo. Posiblemente será igual que las cajas. No estoy seguro. Pero chance y podría ser igual que las cajas. Les digo, esto yo nunca lo hice en el clásico. Lo de conseguir las reliquias. No me acuerdo si en el clásico también estaban las monedas CTR. De hecho, de esas ni me acordaba. Pero de las reliquias sí, siempre han estado. Y jamás me tomé el tiempo de hacerlas. Era porque jamás fui bueno en este juego, ¿no? Híjole. Cristales. Un cristal por acá. Un cristal por... Nos toco. Vamos, vamos, vamos. Puedes agarrar todos los cristales. No me digas que no. No me digas que no. No me digas que no porque yo... Bueno, aquí hay otro. Tienes que ubicarlos aparte. Todos bien, ¿eh? Todos bien ubicaditos antes de que se te acabe el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un nitro. Ok. El nitro podría ser útil para subir a algún lugar muy alto. Subir rampeando. Podría ser útil. Aquí, por ejemplo. ¡Uy! No salté. ¡Uy! No salté. No voy a perder tiempo. Vámonos por acá. Agarrar este. Vámonos por acá. Agarrar este. Ok. Ok. Vamos, 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 vamos. Estoy perdiendo tiempo valioso. Tiempo muy valioso. A ver, aquí vámonos por... Y te dan puros nitros a lo que estoy viendo. Creo que está configurado para que te den puro nitro, ¿eh? A ver. Vale. Siento como que no se va a poder. Pero bueno. Vamos con este. No, se me acabó el tiempo. Ocho segundos. Y todavía me faltan un buen de cristales, ¿eh? Oh, sí. Ese se agarra con nitro. Sí o sí se agarra con nitro. Habrá que mejorar el kart. Sí, habrá que mejorar, pero mis manos. Porque no... No lo voy a conseguir. Este es el quinto intento. Y por fin creo que ya tengo ubicados los 20 cristales. ¿En dónde está cada uno? Creo que he planeado bien una ruta de cómo conseguirlos todos. Creo. No estoy seguro. Pero tal vez podamos lograrlo, amigos. Tal vez podamos lograrlo, amigos míos. La clave del éxito, según yo, es agarrar primero todos los de abajo. Y ya después nos vamos por todos los de arriba. Los que están arriba del puente ese. Aquí vamos por este. Y vamos por este. Y vamos por este. Eso es. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Aquí hay uno más. La ruta óptima. Óptima. Este de aquí. Este es el número 13. 14. Falta, falta, falta. 14. 15. Vamos. 16. 16. 17. 18. 19. Vamos, me queda tiempo, me queda tiempo. ¡Veis! ¡20! ¡Woohoo! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Perfecto! Tiempo restante, 15 segundos. Explorador de la arena. Logro desbloqueado y conseguimos una de las monedas CTR. Una de las monedas CTR. ¡Ok! Ok, 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 ok. Está muy entretenido esto, ¿eh? Está muy divertido también lo de conseguir las monedas y los cristales. Así que yo creo que me las voy a aventar, me las voy a estar aventando en directo lo de conseguir todos los cristales y todas las... Y todas las monedas, va a ser muy divertido, ¿eh? Va a ser muy... Va a tomar bastantes horas, muchísimas horas, eso sí estoy seguro. Porque imagínate, en cada uno de los mapas que hemos pasado, encontrar todos los cristales y en otros encontrar todas las cajas. Me va a servir también para aprenderme cómo están los atajos y todo. Así que, bueno, yo creo que eso no lo vamos a estar aventando en directo. Ya saben que todos los días estamos en vivo a través de mi página de Facebook, que la tienen aquí abajo en la descripción por si me quieren acompañar en los streams. Siempre jugamos cosas diferentes. Siempre estamos jugando cosas diferentes. ¿Qué jugamos? Lo que yo quiero, como siempre. Lo que tengo ganas de jugar ese día, eso es lo que se juega. Así que, pues si quieren ustedes y gustan acompañarme, adelante, que con los brazos abiertos los estaremos esperando. Señores, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy, este último episodio de la serie de Crash Team Racing. Espero que les haya gustado y si es así, no se olviden de darle mucho amorcito. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Monedas CTR! Esta ya no tiene nada. Esta tiene otra moneda. Roja. Muy bien.